A las 9 de la mañana tendremos conferencia de prensa precisamente del titular de la Previde, de Juan Manuel Lugones. Sergio, justamente te quería preguntar sobre ese tema, ¿no? ¿Adentro de la cancha hubo algún tipo de repercusión por las detenciones de estos integrantes de la Barra Brava? No, ningún tipo de repercusión. Lo único que se vio, como en los últimos partidos que River juega como local, Adrián, es el vacío que hay, donde habitualmente se ubica la hinchada de River, la Barra Brava de River. Ahí se armó como un cordón, armando un vacío muy importante, que dejaba muy en claro que la hinchada de River, una vez más, no está presente cada vez que River juega como local. Eso fue indudable, pero después el público vivió el partido como siempre, como un hecho natural, con un hecho normal, disfrutando del buen momento que está atravesando el equipo de Marcelo Gallardo. Con respecto, Adrián, a lo que va a ocurrir mañana, a las 9 de la mañana, se trata de una convocatoria a la conferencia de prensa de Juan Manuel Lugones, como te decía, secretario ejecutivo de la Previde, que estará junto al comisario general de la región AMBA Sur, Claudio Ocheberri. Van a hablar, obviamente, de un tema fundamental, esencial, el motivo de los allanamientos y detenciones de 10 Barra Brava de River, de la facción Los Borrachos de Tablón, incluyendo a sus cabecillas, el gordo Ale y a su hijo, el Brian. Y además, van a mostrar el material secuestrado, justamente, a los borrachos del Tablón, que habitualmente se mueven, transitan por la zona de Ingeniero Burge. Por esto, esta conferencia será en la sede de la departamental de Lanús. Estamos hablando de Juncal. Juncal. Juncal.